Este es el circuito de activación de la ionización. Este es el circuito que le mete corriente continua a la cámara. Me da cuenta que hay que bajar un poquito la presión, entonces desde aquí voy a bajar un pelín la presión. Ahora vamos a ver cómo se aprecia el cambio. No se aprecia nada. Ahora sí. A ver, ahora es el momento. A ver, estoy dando corriente continua. Muy bien. Mierda, ha saltado el térmico. Bueno, lo he conseguido. Hazte otro. La